Residentes en el sector Ugamba de esta ciudad denunciaron este miércoles los constantes atropellos por miembros de la Dirección de Control de Drogas. Yo fui la de que si caigaban drogas cuando lo registraran, lo que hicieron fue que me tiraron un tiro y se me fueron encima. ¿Qué son las droguitas con ellos? Porque los primeros ladrones, los primeros ladrones son ellos. Estos drogadictos. Ya no son los primeros ladrones, los primeros ladrones. Ya no caigan la droga y no se les va a poner, porque no la tienen. A mí, a mí, a la hija que nos tiraron un tiro. Aseguran que constantemente mantienen en zozobra, agregando que reciben amenazas. Los pobres muchachos, los sacaron de ahí y trajeron la funda de droga a ellos. Le han cogido con él. Ellos saben dónde cajeron la funda de droga y no van y cobran allá. Le pusieron droga, le pusieron droga. Sí, nosotros lo mismo, estamos asistidos de que ellos le pusieron esa funda de droga a él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.